¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a mi canal de Pokémon GO El día de hoy les tengo una triste y tenebrosa noticia Pokémon GO deja de ser compatible con celulares Android que estén ruteados Y con celulares iOS que tengan jailbreak Así que pongan mucha atención al video Compra y vende cuentas de Pokémon GO en igbaul.es El enlace está en la descripción Solo tienes que dar clic y te llevará directamente a la página La única página que te permite ver todos los detalles de la cuenta antes de que la compres Con un soporte en línea a las 24 horas del día Dispuestos a responder cualquier duda que tengas Domina el mundo Pokémon y gana dinero Y bueno amigos como les acabo de decir He visto que mucha gente de España, mucha gente de México se está quejando Ya que la nueva actualización de Pokémon GO No es compatible con celulares que tengan ni root ni jailbreak Esto es peligrosamente malo para Niantic Ya que una gran cantidad de usuarios de Android utilizan pues root Y una gran cantidad de usuarios de iOS utilizan jailbreak Esto está causando la furia entre los usuarios Muchos están quejando va a explotar esta comadreja Porque yo digo que está bien que prohíban los bots Que prohíban los emuladores Pero ya esto es exagerado Supongo que es debido a tanto hack Los hacks pues obviamente causan que necesitas En la mayoría de las ocasiones Necesitas root o jailbreak Realmente no creo que esto termine con los hacks Pero sin duda alguna sé que esto está mal Porque oye Puedes cancelar los hacks de otra manera Búscale Pero no hagas que la gente que use jailbreak Y root deje de jugar Pokémon GO Porque vas a perder muchos usuarios Niantic no estás para ponerte moños Yo sé que tienes muchos usuarios Pero estás perdiendo Poco a poco estás perdiendo usuarios No es como que estés ganando usuarios Como para empezar a hacer este tipo de cosas No es cosa que me estoy inventando Aquí abajo en las descripciones Voy a poner el link de la fuente Que realmente ahí te dice claramente Que no son compatibles Ni los usuarios root Ni los usuarios jailbreak Mucha gente va a decir Pues fácil quito el jailbreak O fácil quito el root Pero muchos no van a renunciar Bueno la mayoría Si no es que todos No van a renunciar Al jailbreak o al root Simplemente porque Pokémon GO Ya no quiere que lo utilices Pues simplemente van a abandonar el juego Lo cual son malas noticias Para nosotros Y ahorita que Niantic Se está metiendo millones de dólares En los bolsillos Pues lanza actualizaciones Totalmente mediocres Ahora imagínate Lo que va a pasar Cuando tenga menos usuarios Va a lanzar las peores actualizaciones Le va a poner un moñito a Pikachu En cada actualización Y ya es todo Pues realmente es triste Yo sé porque yo Muchos amigos De las personas que yo conozco Que tienen Android Tienen root O sea y también De iOS Tienen jailbreak Pero esto es No sé cómo reaccionar a esto Ya que yo no utilizo Ni root Ni jailbreak Pues así No me afecta a mí Pero la gente que sí lo tiene Y que sí lo utiliza Esto le va a afectar Pero enormidad al juego Y también obviamente a la gente No están molestos Estoy viendo los comentarios Todo el mundo está comentando aquí En el Google Play Estoy viendo yo Ahí los comentarios Que pone la gente Y están furiosos Van a quemar la página Ahí con Fuegos artificiales Virtuales Porque están muy Muy enojados Entonces ustedes ¿Qué opinan? ¿Creen que esté bien Que Niantic tome esta medida Para eliminar los hacks De celular De Pokémon Go O debió haber tomado Otro camino? Yo sin duda alguna Pienso que esto es Una gran exageración Pero bueno Supongo que ellos Quieren sacar más dinero De la gente que sí juega Y pues quieren evitar los hacks Por mí que eviten los hacks Está bien Pero que tomen otra medida No evitar que la gente Con root O con jailbreak Pues pueda jugar Pokémon Go Nos vemos Hasta luego Recuerda dejar tu me gusta Si te gustan los videos De Pokémon Go Y suscribirte Para más videos Nos vemos Hasta luego Y bye Si te gustó el video No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte Activando las notificaciones De esa manera No te vas a perder Ninguno de mis videos Recuerda que en este canal Se van a subir Puros videos De Pokémon Go Así que disfrútalos Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno Soy Mr. Wolf Sergio Y nos vemos Hasta la próxima Adiós